Ha habido una violación en Canarias, en un albergue, por parte de personas indocumentadas. Es un caso gravísimo y no se ha publicado prácticamente en ningún medio. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Todavía no hemos superado el grave atentado terrorista de carácter yihadista que sufrimos en Algeciras. Y esta semana seguimos con el juicio por una salvaje violación a una joven de apenas 22 años en Gran Canaria por tres inmigrantes ilegales. Y lo más curioso del caso es que la violaron en un albergue de acogida, en un albergue que precisamente estaba dispuesto para acogerles. Los hechos ocurrieron el 10 de enero del 2021 y ahora mismo, reitero, se están juzgando en la calle Málaga de Las Palmas de Gran Canaria. Allí se produjo la aberrante violación. La víctima, esta joven canaria, fue cogida por el cuello, arrastrada hacia el lugar de los hechos y allí fue por un hombre de color golpeada, violada, vejada, humillada, de alguna manera salvajemente forzada. Sufrió todo tipo de agresiones y penetraciones, pidió auxilio y solo recibía golpes. El agresor llegó a gritarle el móvil y curiosamente dos individuos de nacionalidad marroquí, también inmigrantes ilegales, que también vivían en ese albergue, se recreaban sin hacer nada. Los autores de los hechos tienen entre 20 y 25 años, habían llegado en patera y cometieron la agresión sexual, la salvaje agresión sexual, en un albergue donde habían sido acogidos. ¡Gracias! ¡Gracias!